Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Ironside Esta vez os traigo una partidaza jugando con mi subfusil favorito, la PDRC Con el camuflaje de Lopardo Es un arma que me encanta, destroza enemigos rapidísimo a cortas distancias Y es junto con la P90 los dos mejores subfusiles del juego en mi opinión De accesorios llevo la mira láser y el silenciador para poder usear a mis anchas Como vais a ver a continuación Además en este mapa de Damm hay un montón de huecos por los que colarse Para pillar al enemigo por la espalda y flanquearles Espero que os guste el video, desea si hay dejado un buen like como siempre Y suscribiros al canal si aún no lo estáis para más Disfrutadlo y nos vemos en el próximo video Adiós 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!